Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus y especialmente pedimos también a nuestra madre la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla, seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra madre la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro domingo Ñandellar Añeé Dominical y hoy estamos celebrando y nos estamos preparando para recibir al niño Dios que va a nacer y tiene que nacer en nuestro corazón, en nuestra sociedad. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento y como siempre la palabra de Dios viene a nuestro encuentro con estas tres lecturas de cada domingo. Cómo pedagógicamente la iglesia nos va presentando y nos va preparando. Estamos iniciando el ciclo de un año nuevo, de este año 2021. Entonces preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra vida, nos preparamos con todas las fuerzas y con todo ese deseo de que el Señor nos pueda renovar en este año. Y todo va a depender, verdad, como siempre nosotros hacemos y entendemos desde un aspecto bien antropológico que la fuerza de Dios nos renueva. Nos renueva, ¿dónde? Y nos renueva justamente en nuestra propia vida, en nuestro propio sentido de vivir espiritualmente. Y en la medida en que nosotros estamos también renovados espiritualmente, nosotros podemos proyectarnos con esa fuerza espiritual para cambiar tantas cosas dentro de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestro país. Iniciamos con esta primera lectura que nos trae hoy la iglesia. Leemos del libro de Isaías, el profeta, nos escribe en el capítulo 40, 1, 5, luego 9, 11. Dice, preparen un camino al Señor. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, anúncienle que se ha cumplido su condena y está pagado su crimen. Ya que de la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados. Una voz grita. En el desierto preparen un camino al Señor. Tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se aplanen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele. Y se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Como un pastor que apacienta al rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces es tan importante esta lectura que nosotros aquí escuchamos del profeta Isaías, que nos acompaña durante el tiempo de Adviento principalmente. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento. ¿Y qué es lo que nos dice el profeta Isaías? El hecho de preparar justamente el camino para el Señor. Nosotros tenemos que recordar que dentro de la historia, o sea en el contexto histórico, cuando se está escribiendo esta profecía, recordemos que estamos en el año ya 500 más o menos, cuando Israel comienza a vislumbrar una nueva situación. Y entonces hay que preparar ese camino, dice, porque estamos volviendo, vamos a ser repatriados, vamos a volver de nuevo a nuestra nación. Pero para eso tenemos que preparar el corazón para comenzar una comunidad nueva. Fuera de toda corrupción. Imagínense, esto sería lo ideal. Isaías, el mismo nombre también quiere decir Yahvé nos salva. Yahvé es salvación. Pero algo dice el nombre Isaías. El mismo nombre entonces ya es un nombre teológico. Y eso nosotros ya lo sabemos, lo hemos explicado tantas veces que en la Biblia, los nombres, todos los nombres tienen un significado teológico. Es decir, la acción de Dios en la vida del hombre, en la vida de la humanidad. Habemba, el hageñan de, el hecho de preparar un camino. Habemba, ere, ¿por qué la iglesia aquí entonces está tomando uno de estos pasajes? Es el capítulo 40, a este le llamamos el segundo Isaías. Es decir, una comunidad que reflexiona y que se da cuenta que Dios es siempre tan bondadoso, misericordioso y ahora nos está ofreciendo otra oportunidad para recomenzar de nuevo. Y eso es lo que sucede en nuestra historia, queridos amigos. No podemos desesperarnos. Por eso es que todo este tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza. La esperanza najameya, decimos luego nosotros. Esto es interesantísimo porque está respondiendo a lo que la teología bíblica nos está diciendo en nuestro decir cotidiano de nuestra vida. La esperanza najameya quiere decir que tal vez hoy estamos por el piso, tal vez hoy estamos negativamente mal, ¿verdad? Pero sin embargo, la esperanza najameya, aquí estamos esperando de nuevo. Y eso va a depender en la medida en que nosotros tomemos el toro por las astas, se dice, ¿verdad? Y entonces ahí nos ponemos las pilas, las fuerzas y comenzamos a luchar. ¿Pero por qué? Porque sabemos que amon huameya, ye bañan de nada nojina. ¿Quién nos está esperando? Nada más y nada menos que un Dios que se hace hombre, Dios que se encarna. Ni ande yara o ni ande puti mojina. Ni ande yara o ni ande apri tebe, ye bañayayayayanguayayayase. Mira qué lindo que es. Pero para eso tenemos que abrirnos, para eso tenemos que entender. Y eso es lo que Isaías nos está diciendo a través de esta lectura. Preparen un camino para el Señor. Y comienza diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo. Quiere decir que en esa situación Israel estaba muy mal. Pero hay una lucecita allá en el fondo, ¿verdad? Tal vez estamos en la oscuridad, pero allá en el fondo hay una lucecita que puede guiar nuestro camino. Y esto es lo lindo y esto es lo hermoso, ¿verdad? Hablen al corazón de Jerusalén. Esto también es elemental y fundamental. Entonces, queridos amigos, esta esperanza tiene que llegar con tanta amabilidad, con tanta bondad, con tanta misericordia, con tanta ternura, a todos los que podamos estar agobiados, tristes en una situación difícil. Jerusalén estaba en ese momento muy dolorida. El exilio lo ha destruido. Había sido invadido por tantas cosas negativas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, le dice, háblenle al corazón. Eso es como nosotros, se dan cuenta, es una literatura bien antropomórfica, ¿verdad? O sea, es una forma de decir, muy cercana y antropológicamente hablando, esa misericordia, ese amor que nos puede renovar. Y desde ahí entonces nosotros entendemos que hay una razón. La mano del Señor, entonces, está aquí a tu lado. La mano del Señor ahora comienza de nuevo a levantarte. Entonces, anímate Jerusalén, levántate que estás postrada, que estás en un momento de dificultad. Y entonces viene lo último, continúa ciertamente, pero lo último que hoy en este domingo quiero resaltar. Por lo tanto, grita con una sola voz. ¿Y qué dice? En el desierto, preparen un camino al Señor. Y esto es lo que el Señor hoy nos pide en este domingo. El desierto quiere decir nuestra vida de silencio, nuestra vida de encuentro con Dios, ya se cara la ñan de momento, mide oración. Alleva. Ven ñan de yarekola, ñan de nicho, yarekohina, nuestros santos, tenemos ahí ese altarcito. Y bueno, busquemos cada día, ojalá, ¿verdad? Y preparemos este camino del Señor, aunque sea cinco minutos, peñan de roga, vea, lleva. Ñan de yarekola, ñan de nicho, ñan de yarekohina, nuestros santos, tenemos ahí ese altarcito. Preparemos el corazón, el pesebre verdadero que está en la vida para recibir al Señor. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe e dominica. Todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Cuando piensas en la iglesia, ¿qué te imaginas? Probablemente alguno de ustedes me dirá, bueno, me imagino un edificio, me imagino la capilla a la que suelo ir a misa, o que conocí quizá en alguna visita. O quizá habrá otro que me diga, bueno, cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso en los pastores, ¿no? Pienso en los sacerdotes, en las personas que se han consagrado a Dios. Y probablemente por muchos años, pues así nos han explicado la iglesia, ¿no? Como estos edificios o estas personas. Y se nos ha olvidado algo importantísimo. Y es que tú y yo, y todos los bautizados, somos iglesia. Hay una expresión que me gusta mucho, que usa el Concilio Vaticano II. Sabemos este momento que vino a revolucionar toda la forma de entender la iglesia y el mundo entero. Nos propone esta expresión para explicar lo que es la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios. Y para poder entender esto, de qué significa esto de ser pueblo de Dios, nos puede ayudar a regresar un poquito en el tiempo. Y ver, pues, el ejemplo de nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el pueblo judío fue liberado de la esclavitud en Egipto, con Moisés, y cruzado en el Mar Rojo. Y este pueblo judío, este pueblo elegido por Dios, que había sido liberado de la esclavitud, se consideraba así. Eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y es interesante ver su travesía en el desierto, como Dios, por ejemplo, se les manifestaba, hablaba con Moisés, les dio las tablas de la ley. Luego, por ejemplo, les daba el maná, ¿no? Este pan caído del cielo, como decían ellos, que era de lo que se alimentaban, que sabemos que es una prefiguración después de la Eucaristía. Y vemos cómo, pues eso, en el Antiguo Testamento conocemos este pueblo escogido, este pueblo de Dios, este pueblo al que Dios acompaña. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, nos dice Dios en el Antiguo Testamento. Y después, ¿qué pasa? Viene Cristo. Y Cristo viene a revolucionar la historia y nos dice, oigan, este pueblo escogido, este pueblo mío, en realidad está abierto a toda la humanidad. Y sabemos, por ejemplo, los inicios del cristianismo, con San Pedro y San Pablo, como San Pedro quizás se enfocaba más justo al pueblo judío. Y San Pablo más bien se dedicó a los gentiles, a la gente que no creía en este Dios. Se dedicó a predicarles, a llevarles esta buena nueva de que Cristo había muerto y lo suscitaba por ellos. Y comienza así entonces este nuevo pueblo, esta nueva alianza que Dios hace con la humanidad, que es la Iglesia. Y qué importante entender que todos los bautizados formamos parte de esto y todos tenemos un papel importante. Hay una imagen que usa San Pablo que también creo que nos puede ayudar mucho a entender la Iglesia, que es la imagen del cuerpo místico de Cristo. San Pablo nos dice, la Iglesia es como el cuerpo místico de Cristo. Y en un cuerpo, pues hay muchos miembros, están las manos, están los pies, está la cabeza. Y nos dice, bueno, Cristo es la cabeza y nosotros, los demás miembros del cuerpo. Y esta imagen me gusta porque nos ayuda a entender que dentro de la Iglesia, pues todos tenemos un papel diferente. Yo pienso, por ejemplo, en cuántos hombres y mujeres que se retiran del mundo y se van a un convento, una vida de contemplación, de oración. Cómo ellos ahí, desde su vida de oración, desde ese lugar en el que ellos viven, esta vocación tan particular, son, a mí me gusta pensarlos a veces, como los pulmones de este cuerpo místico. Que nos dan el oxígeno a todos los demás, que nos toca estar ahí afuera en la batalla. Ellos, como que con su oración, nos nutren, nos dan esa vida. Y habrá otros, quizá, que son muy misioneros en la Iglesia y son quizá los pies, que recorren hasta los últimos rincones de la Tierra. Y habrá otros que quizá se identifican más con las manos. Habrá de todo. Todos cabemos dentro de este cuerpo. Y todos, nos habla San Pablo, tenemos un carisma particular. Y sí, es verdad que los sacerdotes, por ejemplo, tienen un papel muy importante en ser estos ministros de la gracia, en ser la celebración de los sacramentos, en transmitir esta gracia sacramental a todo el pueblo de Dios. También están los laicos, que tenemos que insertarnos en el mundo y transformar el mundo desde dentro. Están las personas consagradas, que con su vida nos recuerdan que hemos sido creados para algo más, para esta vida eterna. Nos hablan de esos valores del cielo, al que todos aspiramos. Y es muy bonito entenderlo así. Todos juntos, sacerdotes, laicos, personas consagradas, misioneros, solteros, casados, todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Nos dice el Catecismo que la Iglesia es sacramento universal de santidad. Y en cierto modo, para justamente poder ser este sacramento universal de santidad, lo que tenemos que hacer es permitir que Cristo reine en nuestros corazones, que Cristo reine en el mundo entero. Que realmente en el mundo entero se viva el Evangelio, esos valores que Cristo nos vino a decir, esos valores del amor, de la misericordia, que tanto nos insistió con su vida. Que hagamos presente a Cristo en este mundo, y juntos, como pueblo de Dios, seamos ese cuerpo místico de Cristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país, y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP, estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la Iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, estamos en Ñandillara, en este domingo segundo ya del tiempo de Adviento. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos da ganas verdaderamente de salir adelante siempre, de esforzarnos. Fíjense lo que hoy nos va a decir en esta segunda lectura, que pedagógicamente siempre la iglesia nos presenta. La palabra de Ñamindú. Ujangüey. Ya lleva ir reflexionando, ir pensando, encontrarnos verdaderamente con el Señor. Leemos de la segunda carta que escribe Pedro en el capítulo 3, versículo 8 al 14. Esperemos cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Leitmotiv, idea principal, lo que él repite y nos dice, hay que esperar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ciertamente que son los símbolos esenciales y fundamentales de nuestro caminar. Como decíamos en esa primera lectura, que tenemos que preparar en el desierto, preparen el camino para el Señor, decía la primera lectura. Nuestro desierto quiere decir tener ese tiempo de oración. ¿Cuál es tu desierto? Porque el desierto es nada más que simbólico, ese encuentro personal de Israel con Dios. Ahora, ese momento de silencio, de encuentro, de oración que nosotros tenemos que tener personalmente con el Señor, ese es nuestro desierto. Tiene que ser el momento de reflexión, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a esperar este cielo nuevo y vamos a esperar esta tierra nueva. Es decir, tiene que haber un objetivo principal. Que esto, queridos hermanos, no les quede oculto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Comienza así Pedro, ¿verdad? O sea, es la fuerza, la gracia del Señor. Por eso es que hablamos de esperanza. Para Dios un segundo. Y bueno, son años, si uno quiere decir. Y miles de años significa un segundo, ¿verdad? Si vamos a comparar un poco con nuestra mentalidad de criaturas que estamos expuestos al tiempo, a la cronología. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa. Y claro, el Dios es el Dios presente en todas las circunstancias, el Dios presente siempre. Omni, omnipresente. Omni quiere decir todo, ¿verdad? En todo momento Dios está presente. En cada circunstancia Dios está presente. Y esto es bueno porque tenemos que ir afinando nuestro oído para poder escuchar y para poder entender y ver la acción de Dios en cada instante de nuestra vida. La omnipresencia de Dios. Pero ñandeya yeza peana, ñandeya yeza guana. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? El Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que se pierda a nadie, sino que todos se arrepientan. Qué lindo también es esto, ¿verdad? Quiere que todos se arrepientan. Y entonces nos da esa manito. Dios está aquí con nosotros. Dios te da el tiempo necesario. Dios entonces para que ustedes se arrepientan y se nos da el tiempo necesario. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo. Los elementos serán destruidos en llamas. La tierra con sus obras quedará consumida. Bueno, estas son expresiones literarias, géneros literarios, ¿verdad? lingüísticos que nos tiene que atender la acción del Señor, que la acción del Señor es rápida, ¿verdad? Esto es simplemente un simbolismo. A mí que no la hay que apretar, y no protestar, y no me ha dicho, ¡Ah, por lo que le dice la Biblia! ¿Viste que va a lo desaparecer? ¿Y que va a lo venir? ¿Y el fuego aquí? ¡Ya hubo ahí nada que hay! Calma, calma, calma. Esto ya sucedió. Sucede y sucederá. ¿Por qué? Porque son elementos simbólicos que nos tienen que hacer entender dentro de nuestra reflexión teológica, dentro de nuestro entender teológico, antropológicamente humana, ¿verdad? Que necesitamos de los símbolos. Necesitamos de los símbolos para expresarnos, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que nosotros vamos diciendo los símbolos, también entendemos lo que nos quiere decir el mensaje, qué es lo que se nos quiere transmitir. Es decir, estemos siempre preparados. Hagamos el esfuerzo. Y ahora, en este segundo domingo de Adviento, con mayor razón, alle, alle, prepara, dale a la gente, fuerza. Y entonces dice, y si todo se ha de destruir de ese modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? ¿Se dan cuenta? Entonces te está hablando, y si es un Dios omnipresente, ¿verdad? Que un segundo son miles de años, y miles de años significa un segundo, quiere decir, ¿con cuánta santidad? Ustedes tienen que entender cuál es su destino, cuál es su camino. Entonces, pónganse en acción. Esa es la idea principal, ese es el mensaje principal. No es que venga o que no venga, no sé qué cosa, y que se cae el mundo, ¿verdad? No. Lo importante es que vos entiendas que tu vida es entonces así de efímera, es rápida, a pesar de que muchas veces también pensamos, qué larga es mi vida, otras veces decimos, pero qué cortita es nuestra vida. Y entonces, aprovechemos y hagamos verdaderamente el bien. Y por eso dice, ¿con qué santidad y devoción deben vivir ustedes, esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego, y los elementos se derretirán abrazados? De acuerdo con su promesa, esperemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está el centro, el caracú, entonces, de nuestro mensaje. Todo lo que nosotros hacemos, queridos amigos, queridos hermanos, en nuestro caminar de la vida cristiana, tiene que ser porque queremos que el Señor nos renueve en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Añandebo y entonces, ñañeñandu plajuana, ayerba. Ñandebo y la ñande plajuana, peñande yara de nondepe. Tiene que haber entonces esa calma, tiene que haber entonces esa gran devoción, ¿verdad?, hacia la vida, ese gran deseo, ¿verdad?, de cambiar y de mejorar siempre. Y por eso está diciendo, tiene que venir una tierra nueva. Eso quiere decir tierra nueva. No es que la tierra va a cambiar no sé qué cosa, la tierra seguirá siendo la tierra. Y entonces, dentro también de su caducidad, ¿verdad?, y el cielo nuevo. El cielo siempre significa entonces nuestro encuentro personal con nuestra propia realización. Y la propia realización, o sea, nuestra propia felicidad significa ese encuentro profundo, trascendente con Dios. Y entonces, aquí habitará la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz sin mancha ni culpa. Así concluye, Pedro, hoy, esta carta suya. Qué lindo que es, queridos hermanos. Vamos a esforzarnos, vamos a pedir al Señor que nos ayude y que nos fortalezca para vivir auténticamente su evangelio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP, estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula accionerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Todas las programaciones de Ñandellara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas por la 680 Amplitud Modulada Radio Caritas el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial Tupaciñe Lunes 7 de diciembre 11 horas por la 680 Amplitud Modulada Radio Caritas Queridos amigos seguimos con Ñandellara Ñe Dominical estamos en este segundo segundo domingo del tiempo de Adviento es una preparación es un advenir la esperanza Najamea decimos nosotros entonces todo este tiempo estos cuatro domingos que vamos a tener de preparación a la Navidad nos tiene que ayudar nos tiene que enseñar a nosotros desde la palabra de Dios ciertamente hacer un camino serio un camino de encuentro personal con el Señor y esto es lo esencial y fundamental porque si no entonces pensamos verdad que todo viene no sé desde arriba como una cosa mágica no aquí te está diciendo bien somos nosotros verdad es la comunidad en la medida en que entendemos la propuesta del Señor que tenemos que hacer nuestro camino de santidad Dios nos ofrece todo y hacemos el esfuerzo y decimos bueno Señor queremos hacer este camino esa es la propuesta entonces del tiempo del Adviento vamos a leer el Evangelio de San Marcos capítulo 1 del 1 al 8 allanen los senderos del Señor comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías hijo de Dios tal como está escrito en la profecía de Isaías mira envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino una voz grita en el desierto preparen el camino del Señor enderecen sus senderos se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán confesando sus pecados Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero en la cintura y comía saltamontes y miel silvestre y predicaba así detrás de mí viene uno con más autoridad que yo y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias y yo los he bautizado con agua pero él los bautizará con espíritu santo palabra del señor gloria a ti señor Jesús que lindo que es esto estamos aquí en el inicio del evangelio de san marcos nosotros tenemos incluso si ustedes quieren ir después también y reflexionar más nuestros cursos verdad venían de yaran en nuevo testamento todo el estudio de este pasaje del inicio del evangelio que es lo que nos quiere decir este capítulo esta introducción en primer lugar que la buena noticia al comienzo del evangelio la buena noticia de Jesús el Cristo es decir Dios que se encarna justamente estamos yendo y estamos caminando hacia la encarnación el nacimiento de Jesús justamente significa la encarnación Dios que entró que se encarnó que se concibe en el seno de María y entonces Dios se hace hombre Dios entra en nuestra historia por eso dice el evangelio de Jesucristo la buena noticia de Dios que viene en medio de nosotros que es el hijo de Dios así comienza entonces este evangelio pero después ya nos llama en la medida en que nosotros entendemos que Dios está aquí entre nosotros nos dice enseguida bueno atención dice yo envío delante de mí un mensajero para que prepare el camino peye preparaque tiempo de esperanza segundo domingo de adviento que lindo que es marco que es el primer evangelio que tenemos escrito una reflexión de una comunidad de una iglesia que reflexiona y que entiende que en Jesús de Nazaret se ha cumplido la promesa de Dios tantas veces reflexionada en el Tanak ¿verdad? es decir el antiguo testamento de los judíos y aquí entonces ellos descubren y dicen en Jesús de Nazaret se ha cumplido aquí le tenemos la realización de esas promesas y entonces viene como consecuencia atención nos está diciendo a nosotros porque esto se vuelve a actualizar hoy aquí y ahora como es el evangelio de San Marcos ¿verdad? en el aquí y en el ahora ¿y qué nos dice? preparen el camino al Señor enderecen sus senderos este es el llamado queridos hermanos queridos amigos a la conversión preparen sus senderos enderecen sus caminos eso es lo que Dios quiere de nosotros que enderecemos nuestros caminos que comencemos a darnos cuenta de esta gracia de esta oferta de Dios y para eso nos da también la posibilidad y por eso nos llama ¿verdad? 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 ánimo tienen que cambiar tienen que mejorar y aquí desde el versículo 4 se nos presenta un testimonio hay alguien que viene antes se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento el bautismo de arrepentimiento que significa para nosotros entonces asumir todo lo que significa ¿verdad? nuestro camino con el Señor por eso dice aquí entonces con esto del bautismo como nosotros entendemos o con esto del arrepentimiento que nosotros entendemos el cambio de vida la metanoía más adelante ¿verdad? vamos a encontrar en el versículo 15 recién ¿verdad? pero desde aquí ya nos está preparando y apunten hacia lo esencial y fundamental porque estamos haciendo un camino ¿dónde? en el desierto ¿tu desierto cuál es? el desierto tiene que ser lo que nosotros tenemos en el día a día anda ya vamos algo ya acabas de ir desierto ¿verdad? no ni vamos a ir no sé a hacer qué cosa en el desierto no tu desierto es ahí tu casa tu cocina tu lugar de trabajo tus amistades tu relacionamiento con los demás es allí donde nosotros tenemos que comenzar a sembrar ¿verdad? esa esperanza fíjate que aquí tenemos que cambiar fíjate que aquí tenemos que ser diferentes fíjate que aquí tenemos que dar pasos concretos en nuestra vida esta es la gracia ¿verdad? que el Señor nos está proponiendo y nos está llamando ¿verdad? en este evangelio fíjense que después el que está predicando este bautismo de arrepentimiento el perdón de los pecados dice que toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán hay muchos elementos aquí para comentar pero nosotros nos quedamos simplemente en este hecho de hacerse bautizar de ahí viene el nombre de Juan el bautizador Juan el bautista ¿verdad? del que está bautizando quiere decir queridos hermanos que cada uno de nosotros está llamando ¿verdad? porque el bautismo significa la limpieza la pureza que es un símbolo simplemente ¿verdad? no es un palleno no sé qué cosa ¿verdad? no el agua que significa vida sin el agua no vivimos y el agua sobre todo que significa pureza destrucción de todo aquello que nos contamina queridos hermanos y eso es lo que hace Juan ojalá que cada uno de nosotros se lleva entonces queridos amigos queridos hermanos en este segundo domingo del tiempo de Adviento el Señor nos llama una renovación renovación primero de la mente del corazón para que hagamos bien nuestro camino de Adviento para llegar a nuestra Navidad volvemos enseguida con más ñan de Yarañe dominical en el año de la palabra ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Capitán Capitán Bado Ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte UPAP Hacemos Estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela templo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos queridos amigos estamos volviendo con Ñandiyarañe Dominical estamos en este segmento ahora que nosotros le llamamos Ñandiyarañe responde a las preguntas que también ustedes como inquietud tienen desean conocer y entonces nosotros después queridos amigos de las tantas preguntas que estamos recibiendo vamos seleccionando diga tú y Aguilar respondente porque cada domingo te voy a llevar la Ñandiyarañe responde pero es interesante y es bueno tener estos elementos fundamentales para que nosotros podamos compartir podamos profundizar sobre todo nuestra propia fe porque recuerden lo que dice San Pedro en su carta dice tienen que dar ustedes razones de su propia fe hay que invitar y hay que enviar y hay que dar a conocer queridos amigos porque algunas veces la gente me escribe y me pregunta muchas cositas que yo ya he dado y que ya he reflexionado muchísimo en nuestros programas y en nuestros cursos bíblicos entonces sería interesante que tengan todo ahí ustedes también anotaditos a Pembohasá yo recuerdo a Pembohasá yo recuerdo para que escuchen un poco porque si no a mí me lleva mucho tiempo después poder compartir con cada uno imagínense todo lo que significa el aspecto teológico por eso esto que queda ya grabado para expandir dar a conocer vayan a las redes sociales Ñandiyarañe a PPP Yujud entonces estos segmentos que son muy importantes para nuestra propia vida para poder evangelizar y allí está ojan o a ella siempre vamos a mirar un poco en este bloque Ñandiyarañe responde sobre el bautismo justamente que me parece que en esta oportunidad es lindo responder a personas que ya hace tiempo habían preguntado cuál es el significado hacia dónde apunta el bautismo por qué el bautismo es el primer sacramento pero sobre todo cuál es el valor teológico etcétera etcétera o sea hay muchas preguntas sobre la cuestión del bautismo por qué se tiene que bautizar a los niños etcétera etcétera entonces todos estos elementos son esenciales y fundamentales para nuestra fe y ahí queda razón de nuestra fe como dice Pedro entonces comenzamos un poco hablando y diciendo el bautismo el nombre luego ya que nosotros tenemos de bautismo deriva del verbo baptén baptizein eso estamos en griego entienden porque como siempre la Biblia el Nuevo Testamento nosotros lo leemos en griego así se escribe entonces la Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento significa sumergir significa lavar o sea que ya la misma terminología es muy importante que nosotros sepamos sumergirse lavarse UPA y Sina entonces baptizein baptizein baptismo de ahí viene sumergirse en el agua sumergirse profundamente entonces en esta agua de la vida pero sobre todo significa también purificarse lavarse sacar todo lo que es suciedad de la propia vida del corazón el bautismo es pues una inmersión o una ablusión sumersión meterse en una inmersión profunda pero vayamos un poco al simbolismo que significa este simbolismo para nosotros dentro de lo que nosotros realizamos pero primero mirando en su esencia nos vamos a ir ahora en el rito del bautismo como tal en el rito del bautismo tenemos pero tantos signos yo les puedo decir una cosa el bautismo debe ser uno de los sacramentos más ricos en cuanto a simbología de todo lo que significa verdaderamente pero aquí en estos minutitos que tenemos va a ser imposible hacer toda una catequesis y toda una formación o reflexión sobre lo que significa el bautismo pero en fin vamos a ir mirando un poco estos elementos el simbolismo del agua como signo de purificación el agua que significa purificación es el simbolismo ¿verdad? y entonces eso lo aplicamos ahora al bautismo y justamente ahí está el elemento fundamental con esa fórmula que nosotros decimos yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo esa es la fórmula y ese es verdaderamente el bautismo ahí está el caracú todos los demás son otros simbolismos que en la primera parte antes de realizar ese gesto donde decimos yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo entonces toda esa es una preparación para darnos a entender prepararse por eso es preparación antes de y después de que exista este rito del bautismo donde nosotros bautizamos y ahí verdaderamente el niño está bautizado con eso es lo esencial y fundamental es decir ahí se hizo el bautismo después viene la segunda partecita que es la explicación de lo que acabamos de hacer vienen otros signos que te explican y te dicen va entonces ahí te explica lo de la purificación la esencia de Dios en nuestra vida que ha tomado posesión nos ha consagrado nos ha santificado nos ha alabado nos ha entonces puesto así como dice en la definición de baptizén que quiere decir el abacro quiere decir esa inmersión ¿verdad? inmersión en Dios significa en síntesis por lo tanto el agua es el signo de la purificación y de la vida que es tan frecuente en la historia de las religiones esto entonces estamos entrando en el aspecto antropológico también no es simplemente nuestro no es solamente del antiguo testamento de los judíos que ahora nosotros como cristianos volvemos a asumir sino que siempre en muchas religiones es decir en la humanidad siempre porque el agua el símbolo del agua que es es la pureza es la limpieza es la vida no enseguida puede hacer huelga de hambre pero ya por mí huelga de agua es ya por mí te aseguro que no vas a seguir días días y a Montemar uno se deshidrata y uno se muere es decir el agua es esencial es fundamental en nuestra propia vida y entonces esto que en la historia de las religiones también nosotros podemos ver no puede sorprender su existencia en los misterios también paganos en otros este ritos de otras religiones como estábamos diciendo incluso mucho antes del judaísmo de que la humanidad es humanidad pero ahora las semejanzas con el sacramento cristiano son puramente exteriores y no afectan a las realidades profundas entonces lo que nosotros tenemos que mirar ahora es cuál es lo esencial y fundamental del cristianismo qué es lo que el cristianismo te quiere transmitir a través de esta purificación de lo que significa entonces el agua hay muchas analogías que encontramos por ejemplo en el antiguo testamento en las creencias judías en el bautismo de Juan en primer lugar el papel purificador del agua es muy marcado en el antiguo testamento esto es para surallar estamos mirando desde el antiguo testamento qué significa esta agua papel purificador es decir ñanemopotí ese es un simbolismo ¿por qué? porque en el bautismo no es que nosotros le agarramos y le bañamos al niño y que esto y jabón y no sé qué cosa y detergente no porque eso no hace falta ¿verdad? porque esto es un símbolo es un símbolo verdaderamente de un encuentro de un amor de parte de Dios que nos limpia que nos renueva Pégola dice ahí entonces todo es símbolo todo es simbología no llegamos a hacer todo eso ¿verdad? entonces incluso la misma inmersión no es que entramos ahí en la pileta y comenzamos como si fuese una ducha a bañar a limpiar no decirán no yajuna yajuna en derogado yo llevo disá por decir así ¿verdad? porque esto es simplemente un símbolo de algo mucho más profundo porque detrás de esta simbología siempre nosotros encontramos un compromiso el compromiso real del hombre que entiende la simbología en la medida en que nosotros entendemos la simbología ciertamente que después también nosotros podemos también vivir eso que nosotros estamos representando aparecen diversos acontecimientos de la historia sagrada que en los sucesivos serán mirados como prefiguraciones del bautismo en muchos lugares ¿verdad? del antiguo testamento por ejemplo el diluvio nosotros sabemos muy bien todos conocemos la historia del diluvio ¿qué quiere decir? una prefiguración una figura anterior es decir algo que ha sucedido anteriormente pero que hoy nosotros lo aplicamos a la realidad actual nuestra el diluvio ¿qué significó el diluvio? ¿viste? fue una destrucción porque el diluvio vamos a decir lava ¿pero qué es lo que lava? moralmente hablando el aspecto entonces este moral ético de nuestro caminar y de nuestro actuar humano nosotros hablamos que ese fue un momento de purificación de lavacro ¿por qué? porque dice que muere todo todo ser viviente muere vamos a comenzar de cero ¿verdad? es como meterle ahí un veneno ¿verdad? por decir así yo capaite lo mío y entonces el agua que purifica el agua que lava el agua entonces que destruye todo lo que es negativo todo lo que es suciedad o también tenemos otra prefiguración en el mar rojo ¿aquí por qué en el mar rojo nosotros encontramos como una prefiguración? y justamente porque Israel pasando dice por en medio del mar entre las aguas más o menos eso te quiere dar a entender es que recibe ¿verdad? en ese camino recibe la purificación de parte de Dios pero después lo que viene como consecuencia el agua ¿qué hace? con todo lo que es malo con todo aquello que me persigue con el ejército del faraón ¿qué sucede? caballos carros y todo como te dice ¿verdad? éxodo capítulo 14 espectacular pueden leerlo de nuevo esta es una maravilla ¿verdad? en la narración bíblica que encontramos el agua entonces que destruye todo aquello que es negativo y hay Dios entonces que actúa que lava que purifica que destruye todo aquello que es pecaminoso todo aquello que es persecución entonces es una prefiguración de lo que nosotros estamos celebrando se dan cuenta que son símbolos ¿verdad? la simbología es elemental y fundamental para que nosotros entendamos la vida del cristiano para que nosotros podamos entender la vida religiosa a mí entonces la ya es ya ya es en vaucar a la gente a lleva porque ¿por qué dice aquí? ¿por qué está escrito? como si fuese entonces una cosa ahí no sé ahí que se fue y sacó fotos o lo que sea no no esta es una simbología este es un elemento esencial y fundamental que yo tengo que captar ¿verdad? de lo que Dios me está hablando Dios está inspirando al autor sagrado y utiliza de géneros literarios de símbolos literarios para que yo pueda entender añadeco ya entiende ¿entendigo? entonces hija de San Pedro hay que dar razones razones y hay que añade a calle y purú entonces entendemos lo que el Señor nos está diciendo una prefiguración de ese encuentro personal y de ese lavacro de Dios para con nosotros en numerosos casos de impureza impone la ley abluciones rituales que purifican y capacitan para el culto otro elemento esto lo encontramos sobre todo en el libro de los números ¿verdad? entonces de estas abluciones de estas purificaciones lean miren libro de los números como le estaba diciendo capítulo 19 sobre todo del 2 en adelante entonces encontramos y te está diciendo ustedes tienen que purificarse en síntesis ya hay llena de peyajuna entonces entrar bajo esa ducha digamos así pero es la ducha de la gracia de Dios porque está simbolizando a un Dios que actúa a un Dios que nos lava que nos purifica también si uno va un poquitito más y comienza a entrar lo que significa ¿verdad? del autismo como tal mirado desde una teología profética es decir los profetas que nos hablan y que nos dicen los profetas siempre anuncian una efusión de agua purificadora del pecado entonces aquí nosotros nos encontramos y estamos diciendo anuncian una efusión de agua purificadora del pecado y esto es también esencial y fundamental ¿verdad? porque si nos purifica del pecado entonces esta acción del agua es la que nos lava ¿verdad? es el lavacro una vez más es un sumergirse en el agua es entonces matar Yahshua todo lo que significa pecaminoso en la vida del hombre Ezequiel es otro ¿verdad? pero este ya un profeta bien concreto que asocia esta ilustración escatológica con el don del espíritu de Dios aquí ya es entonces esa comparación el agua que está significando o él por lo menos Ezequiel fuerza de Dios por eso es que él utiliza el agua como esa fuerza de Dios como ese espíritu de Dios que nos lava el lavacro total la fuerza de Dios que nos renueva totalmente y ya después en las literaturas posteriores sobre todo en el judaísmo ¿verdad? que viene posteriormente después del exilio etcétera nos van presentando también elementos fundamentales de ese lavacro y de esa purificación ellos van al exilio dice ¿verdad? sobre todo el judaísmo posterior que reflexiona y dicen va eres la ñan de ya porque hemos pecado entonces ellos están diciendo bueno tenemos que volver a arrepentirnos porque esto es como un castigo a causa de nuestros pecados y entonces Dios nos lava nos purifica y nos vuelve a restaurar el bautismo entonces tiene esta función específica queridos amigos el hecho de lavarnos el hecho de purificarnos quiere decir que tenemos ahora una nueva vida Dios nos regala lo máximo Dios nos regala una nueva vida una nueva purificada una nueva purificación ¿verdad? una nueva vida para los demás para la sociedad para la familia queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy en este segundo domingo del tiempo de adviento dejémonos entonces purificar por el Señor y todo lo que hemos reflexionado preparemos siempre el camino de Dios el camino de la esperanza significa entonces hoy para nosotros con este lavacro significa purificar nuestro corazón nuestra mente nuestra vida para que hagamos una buena espera y hagamos nacer surgir a Dios en nuestra propia existencia en nuestra familia en nuestra sociedad que la bendición del Señor descienda hoy en este domingo sobre cada uno de ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima con más Ñandellarañee Dominical todas las programaciones de Ñandellarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñandellarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñandellarañee 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 Ñandellarañee